En nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, tengan ustedes muy buenas tardes. Acompañan en este acto a la señora Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, doctora Clara García. Legisladoras y legisladores provinciales, autoridades provinciales y municipales, el Intendente de Montevera, señor Luis Pallero, el Concejal de la Ciudad de Santa Fe, Ignacio Laurenti, homenajeadas y homenajeados, familiares y amigos, invitados especiales, señoras, señores. Por secretaría se ha recibido la excusa de asistencia al presente acto del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, licenciado Maximiliano Puyaro, del Rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Enrique Mamarela, especialmente el Rotary Club de Ceres, hace llegar su adhesión para el reconocimiento al señor Roberto Zelaya. La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, a través de las resoluciones pertinentes para cada homenajeado, ha dispuesto a reconocer hoy diferentes instituciones y personas de la provincia que en su disciplina contribuyen en la construcción de la identidad y fortalecimiento santafesino. En este sentido, escucharemos inicialmente las palabras de la Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, doctora Clara García. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta Cámara de Diputadas y Diputados, a esta Casa de la Democracia. Nos complace que estén aquí personas que han sido distinguidas, homenajeadas y también, por supuesto, los legisladores, legisladoras que han hecho llegar estas historias de vida. Aquí hay personas de la cultura, del deporte, de lo social, de lo profesional. Hay familiares chiquitos también, que están aquí presentes, por supuesto, de fuerzas, de uniformados. Es una casa activa, nos gusta decir que somos una caja de resonancia de lo que ocurre en nuestra sociedad. Muchas veces, claro, con una tarea parlamentaria de la cual nos sentimos con orgullo, la Cámara ha tenido junto al Senado este año, desde el 10 de diciembre, una producción récord de leyes. Sentimos que es un aporte que lo hicimos, además, en un marco y en un clima de respeto, de consenso, de enriquecernos con mayorías y minorías, sabiendo que así es un poco el caleidoscopio de la sociedad. Y compartir ahora con ustedes este recinto, hacerlos sentir gratificados porque su trayectoria, como digo, se reconoce, nos llena realmente de alegría. Ustedes están viendo un cuadro que los legisladores vemos a diario, se llama La Constitución Guía al Pueblo, verán a esa mujer de blanco junto a la gente del pueblo, caminando. Y bueno, es para nosotros también un honor, un orgullo que la democracia que aquí se vive, se comparta con cada uno de ustedes. Así que ahora iremos viendo con cada uno de los legisladores que los postuló, seguramente harán un resumen de la trayectoria. Todos y todas son enormemente notables. Así que vaya, en lo genérico, las felicitaciones y sientan que esta es su casa. Muchas gracias. Para comenzar, le solicitamos a la señora Presidenta permanecer frente al estrado para realizar la entrega de las distinciones correspondientes junto a las diputadas y diputados presentes. Convocamos a continuación al diputado provincial Dionisio Scarpín a disponerse al frente para hacer entrega de la siguiente distinción. Al dúo folclórico Los de Minetti, nacido en la localidad de Villa Minetti, departamento 9 de Julio, provincia de Santa Fe, integrado por los artistas Cristian Zarco y Claudio Colla Peralta Benincasa. Hace más de 20 años que comparten su música con profesionalismo y pasión, logrando trascender las fronteras de nuestra provincia. Los cantautores han participado del Festival Internacional de Peñas de Villa María, Córdoba, donde fueron seleccionados como artistas destacados de la peña oficial El Bailarín, obteniendo un reconocimiento entre 1.500 artistas. ¡Felicitaciones! La invitamos a la señora Presidenta a tomar asiento. Les pedimos ahora a las y los homenajeados que permanezcan en sus lugares para disfrutar de una actuación del grupo folclórico Los de Minetti. ¡Felicitaciones! Sí Yo soy cantor de Minetti Y aquí les voy a cantar Para toda la concurrencia Y aquí les voy a cantar Para toda la concurrencia Para toda la concurrencia Donde aprendí los valores Donde tengo mi gerencia Y aquí les voy a cantar Para toda la concurrencia Porque no tengo guarida Ni me escondo atrás de nadie Y aquí les voy a cantar Cristian Zarco en guitarra y voz Claudio Coya, Peralta Benincasa en violín y voz Nacho Peñalba también en bombo Y Romina Medina Y Eliana Zarca también en baile Les agradecemos su actuación Invitamos ahora a las y los homenajeados Para ponerse de pie A disponerse para la foto grupal Junto a diputadas y diputados presentes Gracias por su presencia Volvemos a felicitarlos Que tengan ustedes Muy pero muy buenas tardes Gracias por su presencia Gracias por su presencia Gracias por su presencia Gracias por su presencia